El deporte es pasión, la idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por deporte. La figura del fin de semana, todo el equipo de Lanús, que derrotó 2 a 0 a Aldo Sibi y cuando aún faltan dos fechas por disputarse, ya ganó la Zona 2 con Gran Fútbol y es el primer finalista del torneo de transición. El gol, este soberbio tiro libre de Lionel Messi, cuando no, que abrió la cuenta en la goleada de Barcelona ante Español en el derbi catalán. El equipo de Luis Enrique se floreó y quedó un paso del título en España. La frase, hablando del Barça, escuchen, Leo puso DT y jugadores en la selección y hace años que no ganamos nada. La dura frase fue de Carlos Divos, el preparador físico de Alfio Basile, que tuvo a Messi en la selección. Sea cierto o no, es triste que se hable de esto cuando falta tan poco para el inicio de la Copa América Centenario. Los números, 23 años, pasaron para que un delantero del fútbol argentino pase 13 partidos consecutivos como titular sin convertir goles. Eso es lo que lleva Lucas Bollé en la lepra y es también un gran dato que marca el mal momento de Neubels, que cayó en el coloso ante Defensa y Justicia y agravó su crisis. 29, los Master 1000 que ganó Novak Djokovic, que este fin de semana se coronó en Madrid y quedó como el tenista más ganador en esta clase de torneos. Y en la historia, llegó a 64 títulos y alcanzó a grandes como Borg y Pitsampras. 6, victorias a Lilo lleva a San Lorenzo de Almagro, que el sábado derrotó 2 a 1 a River y sigue en lo más alto de la zona 1 junto a Godoy Cruz, que tampoco da tregua y le ganó 3 a 1 a Quilmes como visitante. 11, los cambios que puso Chacho Coudet para enfrentar a Arsenal y su equipo lo sintió. Jugó muy mal, perdió 1 a 0 y lleva 6 partidos sin ganar por el torneo local. El jueves, frente a Atlético Nacional en el Gigante, el Canalla se juega el semestre. 111 a 97 perdió San Antonio ante Oklahoma con Manu Ginóbili en el equipo y la semi de la Conferencia Oeste está igualada en dos. Por su parte, Toronto con Luis Escola está 2 a 1 arriba de Miami en la semi del Este. La perlita hay dos. Una, esto que hicieron los jugadores de estudiantes de San Luis, hartos de no cobrar sus saberes, decidieron protestar de esta original manera contra los directivos del club con el consentimiento de talleres. Su rival de turno. Muy creativos estos tipos. Y esto otro. Mirá lo que hizo este muchacho del coca y sobre hielo, que se iba caliente al vestuario y por atolondrado ¡pum! ¡Alta piña se pegó! ¡Pero qué pedazo de dolor, por favor! ¡Güßmich! ¡Güßmich! ¡Güßmich!